Sí, mi amor, desde que Carlos piensa que el niño que estoy esperando es de él, nos ha ido muy bien económicamente. Y así debes seguir siendo. No, no te preocupes, mi amor, él nunca se va a dar cuenta. La verdad, yo soy una mujer muy inteligente. Le voy a sacar todo el dinero que sea posible. Lo voy a dejar en la ruina. Vaya, vaya, Vanessa. Déjame decirte que hasta aquí llegó tu palabra. Carlos, mi amor, si tú escuchaste algo, déjame decirte que yo estaba hablando, era con un amigo de la universidad, porque le estaba haciendo una broma. ¡Cállate, Vanessa! Eres una descarada. ¿Sabes algo? Te voy a dar donde más te duele. No te vas a quedar con nada de mi dinero. Carlos, por favor, no grites. Le puede hacer daño a nuestro bebé y tú no me puedes dejar en la calle sin nada. ¿A ti no te importa ese niño? ¿A ti no te importa nada? No te importo yo. Solamente te importas tú misma. ¿Sabes algo? ¡Claro que sí puedo! ¡Y te vas a ir ahora mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Carlos, ayúdame! ¡Me está doliendo mucho! ¡Ah! ¡Ay, mi bebé! Creo que estoy perdiendo a nuestro hijo. Arreglatela como pueda, Vanessa. Como puedas. Al final, ese hijo no es mío. ¡Carlos! ¡Carlos, no te vayas, por favor! ¡Carlos! ¿Creen que hice bien en dejarla allí tirada? ¡Chantar, no te vayas! ¡Gracias! ¡Assad, 19 a día! ¡Adiós! ¡Ay, mi bebé! proces archive enθ etakingla durante su había stoppara IoTs. ¡Ay, mi me asalias! ¡Gracias envolviendo congratulations! ¡ mom, shay, Thanos, y nos vemos! ¡Gracias!